Estamos también acá con una gran amiga nuestra, nos conocemos hace muchísimos, muchísimos años y ella es parte de nuestra asociación de adultos mayores del 7 de junio una asociación y un lugar de Manantay que nosotros estimamos y queremos mucho y está pasando una situación muy complicada con su madrecita, muy delicada de salud ella no se encuentra acá en la ciudad, ella está en un lugar muy lejano, ella está en Macicea Macicea queda, es muy lejos de Pucalpa primero vamos a apoyarla para que pueda de alguna manera llegar donde su madrecita y le deseamos lo mejor, pronta mejoría de ella que Dios te bendiga y que Dios bendiga a tu familia Gracias a Dios por ser mujer, es una amiga muy especial para nosotros también y yo sé es difícil cuando la mamá está enferma, yo sé y por eso es un gusto y un placer para ayudar con algo pero no solamente con esto, pero con orejones también vamos a hacer la entrega de la pequeña ayuda de los intervíos con mucho cariño está pesando, está pesando y aparte también le vamos a dar su ayuda económica para ella con mucho aprecio, con mucho cariño para acá, para Rosalinda Señor Coronel, señora Kimberley les aprecio mucho en este momento que ellos me están sacando una parte difícil que tengo a mi mamá que está postrada en una cama les agradezco mucho señora Kimberley Rosalinda, le llevas nuestro cariño, nuestra aprecio a tu mamita seguramente que vas a ir a verla con mucho cariño vamos a darle un fuerte aplauso también a nuestra amiga Rosalinda adulto mayor que pronto también vamos a estar reuniendo con todos nuestros adultos mayores llévales también nuestro aprecio y nuestro cariño muchas gracias 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 muchas gracias